y fácil y difícil digo porque por un lado digo no tenemos que ser como como sites güey como si está muy gruesa güey si está grueso parte del reto a mí en lo personal quería que me tocara esto no me quita el sueño ni me asusto ahora sí que los expertos son ustedes yo vengo aquí como apoyo yo prendo el carbón y ustedes me dicen que hago pero ustedes son los buenos en esto y sal generosamente a esta prendida por los cantos justo estoy haciendo listo ¿Cuánto vas a dejar este pedo? Indirecto Y luego sellando Total, para eso sirve Para brincar de uno a otro ¿Por qué este y no este? Porque aquel tiene la carta de los emparrillados Ok, perfecto Me sentí como el meme ese, güey De que en diciembre todos como pendejos Volviendo a la lombre ¿Qué le ves? Así me estoy sintiendo Cada quien se siente como quiere Yo estoy como gente viendo Carla Lennon Vamos a meter Esta belleza La ponemos por aquí Por el marmoleo Por el marmoleo Te trae mucha grasa intramuscular Posiblemente salimos antes del tiempo Lo que está muy así Es que le falta Si ahí medio empieza a quedarse tiesa al cargarla Es que ya anda En términos deseables Y que fue el que nos pidieron Ponlo, ponlo Ahí Terminamos 17 minutos 30 segundos Nos queda Bueno que tal Tenemos listo nuestro diornillo Casi el estilo cavernícola Casi nos faltó Un poco para ventarlo A la brasa directa En el cual pues únicamente Se nos pidió usar sal Carbón Que haga leña Perdón Y no tapar Nuestro trazador La temperatura que nos piden es 55 Interna Esperemos si A ver le da Ya van a traer el termómetro Lo ponen en medio ¿Tú lo enciendes? Sí Ahí ven cuando ya ¿Listo? Bueno Ahora sí Él corre Vamos a darle el corte Vamos a darle el corte Vamos Y partimos Esperemos Esperemos El color se ve precioso, y el olor es carne, pura, pura, sal, aceite y pimienta, ¿cuál es pura sal? Bueno, presionamos, color, medio, su jugo, aquí está, lástima que no está Alejandro para que lo pruebe, ojalá que aquí estuviera el master Alejandro para que viera el visto bueno. Y listo. Pero está, está buena amiga y pues. Emparrillados, hemos terminado. Alejandro, acompáñanos. Muy bien, amigo. Muy bien, mis amigos. Excelente trabajo. Gracias, gracias. Buen trabajo de equipo. Nosotros somos los esparrillados y aquí tenemos nuestra presentación final.